Bienvenidos, mi nombre es Stephanie Morales y junto a mi compañero te vamos a estar hablando del sistema nervioso autónomo también conocido como sistema vegetativo. Hola mi nombre es Luis y estaremos hablando también de sus funciones y su regulación. No sé si alguna vez te has preguntado cómo funcionan todos esos comportamientos involuntarios que tiene nuestro cuerpo, es decir todas esas funciones involuntarias como la respiración, la digestión, los latidos cardíacos e incluso la respiración. Todos ellos obedecen al sistema nervioso autónomo. Bueno, si quieres conocer un poco más, ven y te contaré. Como les decíamos, el sistema nervioso autónomo es como el director de una orquesta y ¿cuál es esa orquesta? Las funciones de nuestro cuerpo que son involuntarias, son la secuencia cardíaca, la visión arterial, la respiración, la digestión y hasta nuestra temperatura corporal. El sistema nervioso autónomo funciona como un piloto autónomo que permite el equilibrio interno que nos permite hacer nuestras actividades de forma cotidiana, es decir, monitorea todos aquellos sistemas del mismo para que funcione de forma automática. Tenemos que nuestro sistema nervioso autónomo se divide en dos, en el sistema nervioso autónomo simpático y en el sistema nervioso autónomo parasimpático. Ambos funcionan como el yin y el yang, se complementan y se relacionan. Bien, el sistema nervioso simpático es aquel jefe que nos permite poner en modo alerta, o sea, activa la función de lucha o huida ante un peligro o situación estresante, libera adrenalina para activar las respuestas de huida o lucha. Esto quiere decir que el sistema nervioso simpático nos prepara para dar respuesta a todo estímulo que amerite una acción. Para esto aumenta nuestra frecuencia cardíaca, dilata nuestras pupilas, dilata también nuestras vías respiratorias y libera glucosa en el sistema, en el torrente sanguíneo. Esto quiere decir que nuestro sistema nervioso simpático funciona como una chequera que constantemente nos está pidiendo gastar energía, para prepararnos entonces para luchar o para huir. Bien, el sistema nervioso simpático hace que nuestro intestino trabaje menos. Se nos quita la hambre, activa las respuestas hormonales que nos ponen la piel de gallina, bloquea las ganas de orinar, pero también es el responsable de la eyaculación. Nuestro sistema nervioso simpático funciona dando órdenes desde la columna hacia los ganglios que comunica con los órganos grandos. Estos tramos de conexión de este sistema nervioso simpático, como van desde la columna hasta también la parte lumbar, le hacen también merecedor del nombre del sistema, toraco lumbar. Por otra parte, el sistema nervioso parasimpático es el jefe que nos pone en un modo de tranquilidad. Cuando el peligro pasa, este sistema se activa y nos ayuda a relajarnos, a digerir la comida y a conciliar el sonido. En este sentido, nuestro sistema nervioso parasimpático disminuye nuestra frecuencia cardíaca, hace que se relajen los músculos, disminuye la presión arterial, promueve la actividad digestiva, es como si nuestro cuerpo dijera, misión cumplida, ahora puedo relajarme. Bien, el sistema nervioso parasimpático contrarresta la acción del simpático, o sea, funciona como un sub y baja, promoviendo la relajación y la conservación de energía, disminuye la frecuencia cardíaca, estimula la digestión y favorece la reparación y el crecimiento del cuerpo. Asimismo, disminuye la adrenalina y nos permite orinar. En cuanto a nuestros órganos sexuales, es el responsable de que se pongan erectos. Si bien recordamos que el sistema nervioso simpático es el responsable de la eyaculación, el parasimpático es el responsable de la erección. Estos dos sistemas trabajan en una armonía, pareciera que fueran un sube y baja. Bien, las personas se ven en su sistema nervioso automático. En el sistema parasimpático los nervios se entrelazan entre sí, desde el encéfalo hasta el sacro, que es la última vértebra de la columna vértebra. Por eso, otro nombre que recibe el sistema encéfalo-sacro. Hay personas donde predomina un sistema sobre el otro en respuesta ante los estímulos. A las personas que predomina el sistema simpático, las llamamos simpático, simpático-toma. Se pueden observar en personas que les cuesta comer, ir al baño y sus respuestas son más hacia la parte defensiva. Por otro lado, las personas que predominan su sistema parasimpático, las conocemos como parasimpático-tónico. Son personas más calmadas, pareciera que difícilmente se alteran, van al baño con facilidad y constantemente. Y tenemos que saber que ser una persona parasimpático-tónica o simpático-tónica no es una elección. Es algo que depende de nuestra biología y a veces puede estar determinado o predeterminado por experiencias que hayamos tenido. Bien, su funcionamiento es el sistema nervioso autónomo regulado por el hipotáneo, el cual recibe señales de las neuronas diferentes y diferentes del entorno y del cuerpo para mantener el equilibrio interno del mismo. Además, la médula espinal y los nervios autónomos también juegan un papel cruzado en la regulación de este sistema. Los neurotransmisores que trabajan en el sistema nervioso autónomo son la noradrenalina y la acetilcolina. Estas sustancias químicas transmiten señales entre los neuronas y los órganos efectores. Esto hace que se desencadenen respuestas fisiológicas específicas según si se está trabajando el sistema nervioso autónomo parasimpático o el simpático. Bien, el equilibrio para que nuestro cuerpo funcione correctamente es fundamental que estos dos jefes del sistema nervioso autónomo se comuniquen y colaboren siempre en armonía. Las difusiones del sistema nervioso autónomo pueden provocar infinidades de trastornos como hipertensión, arritmia cardíaca, disautonomía, difusión de las vías digestivas. Estas condiciones pueden afectar la calidad de vida de las personas que padezcan estos desequilibrios. Bien, ¿cómo podemos mantener el equilibrio de mí? Bueno, nos ayuda a practicar ejercicio físico de forma regular, dormir lo suficiente y tener una buena higiene del sueño, realizar técnicas de relajación como la de meditación, el yoga, la respiración profunda, inclusive el mindfulness, llevar una dieta saludable y equilibrada y reducir el consumo de cafeína, alcohol y otras sustancias estimulantes que el mío. Para mantener este equilibrio, debemos entender que nuestro sistema nervioso autónomo trabaja estrechamente con nuestro sistema nervioso central y que recibe señales del cerebro y la médula espinal que envían respuesta a través de los nervios autonómicos. Esta interacción es crucial para mantener el equilibrio. También es importante entender que debemos aprender a gestionar efectivamente nuestras emociones, nuestra respuesta ante el estrés, porque esto puede caer desequilibrio y afectar negativamente al equilibrio del sistema nervioso autónomo. Cuando acudir a un profesional, si experimenta síntomas persistentes como ansiedad, insomnio, problemas digestivos o cambian la frecuencia cardíaca o la impresión arterial, es importante consultar con un psicólogo o con un médico. Un profesional de la salud mental puede ayudar a identificar la causa del desequilibrio del sistema nervioso autónomo y proporcionar el tratamiento según sea el caso para ayudarte a recuperar el equilibrio y mejorar tu calidad de vida. Entonces, en conclusión, podemos decir que el sistema nervioso autónomo es fundamental para regular todas las funciones involuntarias de nuestro cuerpo y que mantiene el equilibrio y nos permite la adaptación a diferentes situaciones. Su estudio y conocimiento es crucial para conocer y tratar los trastornos relacionados a su desequilibrio y poder mejorar la calidad de vida de las personas. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado nuestro video.